Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Mookie Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio Jai. Hola, buenos días a todos. Hoy estoy solo un rato hasta que el tren que traía Tati y el tren que traía Luis lleguen a su destino y nos acerque a la gente. Luis va a estar conmigo hoy, mañana va a estar en el aire, se había equivocado, imaginen, no sabían cuándo volaba de vuelta. Así que, bueno, hablar solo es una cosa especial, viste, la sensación de que no sabés si alguien te escucha. Buen día, Mookie. ¿Con qué empezamos este capítulo? ¿Hola? Sí, veo que empezamos de vuelta. Vamos a empezar hoy hablando del tema de... podemos hablar de Brexit y vamos a hablar de las elecciones en España y vamos a hablar. Pero la verdad que quiero comentar un tema de algo que pasó ayer que es interesante desde todo punto de vista. Ayer jugaron por la Eurocopa, por los octavos de final, jugaron Islandia e Inglaterra. Islandia es un país que tiene 300.000 habitantes. Yo creo que debe ser la provincia más chica en Argentina, no sé, Santa Cruz o Chubut, quizás tiene 300.000 habitantes. Muy poca gente en un país donde además no hay árboles. Recordé cómo es Islandia. Islandia es una isla que está muy al norte, entre Estados Unidos, digamos, y Europa, si bien pertenece a Europa. Islandia es un país muy homogéneo en su gente, todos escandinavos, muy pocos inmigrantes a ese país, que hace frío, pero tampoco hace, contrario a lo que uno cree, no está congelado. Las temperaturas en la capital, en Reykjaví, que en invierno no bajan de los 3 grados bajo cero, pero tampoco suben por encima de 2 o 3. Y en verano, bueno, la temperatura media máxima es 13. Pero es un lugar realmente que para hacer una cancha de fútbol es un lío, no hay pasto, así que es todo pasto artificial. Y lo que quiero contar es que ayer ganó, le ganó Islandia a Inglaterra en la Eurocopa 2 a 1. Bueno, eso es un resultado, ya hemos visto siempre resultados especiales de países chicos, etc. Pero lo que yo vi ayer, no lo vi en el fútbol hace muchos, muchos años que no se ve. La hinchada de Islandia, primero que debe haber venido un cuarto de la población, porque estaba lleno el estadio. Por lo menos un tercio del estadio eran los hinchas islandeses. Todos vestidos igual, con la bandera de Islandia, que es azul, con una cruz acostada. Y hacían algo que yo nunca vi. Se ponían a, levantaban los brazos como para aplaudir. Aplaudían, 1, 2, 3, 4, y después gritaban, uuuh. Y era muy impresionante la forma en que lo gritaban, todos juntos, muy serios, todos. Se los mostraba, las cámaras mostraban a los hinchas. Y cuando yo me preguntaba qué es ese ruido, por qué hacen ese ruido y no otro. Y resulta que Islandia es un país que tiene muchos geysers. Geysers son esos pequeñitos volcanitos de vapor. Que de repente, cada tantos minutos, tiran un chorro. Son muy conocidos en Estados Unidos, en los parques nacionales hay geysers. Y es en zonas volcánicas donde los hay. Y ellos están imitando el ruido del geyser. Cuando el partido termina, e Inglaterra queda eliminada, Islandia pasa a los cuartos de final. Alguien que apenas nadie creía que podía llegar ni a la Eurocopa. Es decir, no solo llega a la Eurocopa, sino que se clasifica en el lugar de sus grupos en el segundo lugar. Sino que no solamente que se clasifica en el segundo lugar, sino que además invicto juega contra Inglaterra. Donde las apuestas, por supuesto, le daban 800 millones a uno. A favor que gane Islandia. Y ganó Islandia. Cuando termina el partido, la hinchada y los jugadores, los jugadores se paran como haciendo un jaca, como los neozelandeses que hacen el jaca. Sí. Hola, Muki. Ahí tenemos a Tati. Aquí estoy. ¿Estás escuchando lo de Islandia? Sí, sí, estaba escuchando. Me estaba recuperando porque corrí. Así que sí, te estuve escuchando. Bueno, llegaste. Llegué. Estaba contando. Y hacen un jaca. Terminó el partido. Sí. Y los tipos se hacen, ¿se acuerdan del jaca que hacen los ragbistas de los All Blacks de Nueva Zelanda? Sí, que es como algo de una tribu, una cosa así. Así es, de los maoris. Pero acá esto no. Esto es otra cosa. Pero hacen lo mismo. Se paran igual y les devuelven la canción a la hinchada. Y se quedan así durante 20 minutos. Y es una cosa que no se ve. Es decir, la emoción del público y la emoción de los jugadores es mucho más allá de lo que se ve en general ya en las copas. Lo que vos ves es gente a veces llorando triste. El otro día lo vimos a Messi llorar. Bueno, yo creo que el tema de los partidos, que se ganan, que se pierden. Pero esto era como de una frescura y de una, aparte de una uniformidad. Era decenas de miles o diez mil hinchas, todos al unísono haciendo lo mismo. Todo el tiempo, todo el partido. Y el final. Y ese final, te digo, me trajo lágrimas a los ojos. Fue una cosa muy emocionante. Les recomiendo que los que puedan vayan a buscar a YouTube, el partido o el final del partido es realmente único. Único. Lo que yo vi ayer, y yo soy un tipo que ve mucho fútbol, hace mucho que no se ve. La frescura, la falta de profesionalidad. La emoción real, absoluta. La incredulidad de un grupo de jugadores que jugaron muy bien y que le hicieron un partidazo a Inglaterra. De hecho, jugaron mejor que Inglaterra. Pero eso es anecdótico. Eso puede pasar. Puede pasar que otro equipo sea débil. Puede ser que... Pero lo que había era como... Jugaban... ¿Vieron cuando se dice que la hinchada es el jugador número doce? Sí. Acá era el jugador número doce, número trece y número catorce también. Fue muy impresionante. Me hubiera encantado estar en esa cancha. Realmente fuera de serie. Y vos sabés que yo no hablo casi de deportes en este programa, porque hay tantos que hablan y tantas cosas. Pero esto no es deporte. Esto fue... O quizás esto es deporte y todo lo demás que vemos es espectáculo. Esto no era un espectáculo. Es esto. Fue deporte sin espectáculo. Fue deporte por serlo. Y la verdad es que uno se emociona. Y decía el relator, un tipo que relata para la UEFA, el organismo que reúne a todos los equipos europeos, como es la FIFA de Europa, la UEFA tiene un sitio uefa.com, transmite todos los partidos en directo. No hace falta tener DirecTV, cable, nada. Puedes verlo en uefa.com. Y uefa.com tiene relatores. Y por supuesto los relatores tienen que ser muy, muy neutrales. Pero el relator no pudo ocultar durante el partido la emoción que le daba a Islandia. Y él dijo, espero que gane Islandia. Yo sé que no lo debería decir. Pero es que era emocionante lo que se vio ayer. Ahora le tengo a jugar contra Francia. Recordemos que Francia es el equipo local. Y sería increíble que elimine a Francia. Eso sería ya directamente motivos para... Pero en el partido de ayer hay un antes y un después. Para mí, en fútbol. Es decir, lo que yo creí que se perdió estaba ahí. ¿Se acuerdan que había contado de Albaña, cómo se armó el equipo de Albaña? Que fue una cosa muy... Lo contamos en otro programa, muy curiosa. De hecho, Albaña no se clasificó al final. Pero recibieron cada uno de ellos, los jugadores, el primer ministro les dio a cada uno un pasaporte diplomático. Como premio. Es decir, no autos, no casa. ¿Viste cómo se les dan? Viste que siempre hay premios, ¿no? De grandes premios que se les dan a los jugadores por llegar a determinados hitos en un campeonato. A esto le dieron un pasaporte diplomático. Que me encantó. Que le va a servir mucho porque Albaña y el pasaporte albanés no llega a ningún lado. Está por llegar Luis y se va a unir en cualquier momento Luis a nuestro coso. Así que... Bueno, entonces este domingo, a las 4 de la tarde, voy a ver este partido Francia-Islandia. Capaz... No hay que perdérselo. Ese partido es imperdible en el domingo. Pero para ver la hinchada. Claro. Es decir, por favor, miren la hinchada. Y si Argentina hubiera tenido una hinchada, sí. Pero no es una hinchada de gente que grita y mueve banderas. Esto era el unísono. Era muy impresionante. Realmente vale la pena ver. Veanlo el domingo. Y además vean en YouTube. Estoy seguro que aparece el final del partido y el recibimiento de la hinchada. No se lo pierdan. Vale la pena. Bueno. Volvemos a nuestro mundo. Y vamos a hablar primero de todo, vamos a hablar de las elecciones en España. Luego todavía vamos a hablar del Brexit. Pero vamos a volver primero a las elecciones en España. Hubo elecciones en España el domingo. Y las encuestas anteriores a las elecciones estuvieron muy equivocadas. Estuvieron muy equivocadas, pero bueno, está bien. Pasa. Muy equivocadas. Ahora voy a contar los resultados, etc. Pero las encuestas a boca de urna. Las encuestas a boca de urna. Está acá Luisito que acaba de llegar. Hola Luis. Nos escucha ya. Espera, 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 que ahora lo pongo. Ahí estamos. Luis. Hola. ¿Cómo le va? Veo que lo está hablando de la boca de urna errada, pero por... Terrible. No, conté antes lo de Islandia. Tremendos errores al vizcachazo. Conté antes lo de Islandia, antes conté. Ajá. Que vos no escuchaste. Sí, sí. Sí, lo que fue el final del partido y lo que fue la hinchada de Islandia frente a los jugadores. Es algo que después te voy a mostrar en un video que seguramente... No, lo estuve viendo, es impresionante. ¿Viste el final? ¿Viste el final? Cuando la gente se pone a... La hinchada de... Que eran 10.000 personas, todos al unísono haciendo ese ruido, del ruido del geyser. Uh, uh. Muy impresionante. Bueno, pero aparte, bueno, es una oportunidad histórica, ¿no? O sea, sacar de la Eurocopa a Inglaterra... Pero eso ya es anecdótico, yo te diría. Estamos hablando de algo anecdótico, ¿sí? No estamos hablando de... Vos hablás también del poder simbólico que tiene que... No, 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 no. Tenés que ver el... Yo estaba diciendo, lo que estaba diciendo, y si bien nuestros oyentes ya lo escucharon esto, lo que te digo es, el fútbol se convirtió en un espectáculo. No sé, se convirtió en un espectáculo el fútbol. Este no fue un espectáculo, esto fue deporte. Esto fue deporte. Esto fue deporte. Fue la primera vez que yo veo un partido de fútbol en muchos años, en donde lo que viste fue deporte. No fue un espectáculo. No era para los demás. Es cierto. Fue una cosa... Una cosa de una frescura que la perdimos. Claramente, ayer me di cuenta cuánto perdimos en el fútbol. No, no, ojo. Se perdió bastante en lo que es Europa. Europa es un espectáculo. O sea, cómo corren los jugadores, lo que es la cancha, lo que es el estadio, lo que es el público. Es todo una... Es casi un mecanismo que funciona. Es un mecanismo. Y es un mecanismo automático. A ver, a mí, yo te voy a decir la verdad, cuando yo veo a Messi llorar, a mí me causa gracia. Gracia, directamente. ¿Por qué me causa gracia? Porque el señor, te recuerdo, gana 300 mil millones de dólares por mes. ¿Sí? Tiene un arco. Lo único que tiene que hacer es hacer lo que él tiene que hacer es meter una pelota en el arco y la manda afuera. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Que te pongas a llorar. La verdad que no. Ni él, ni nosotros tenemos que ponernos a llorar. Digamos, no puede llorar quizás un hombre de esa envergadura. Yo te iba a remitir a lo que... Yo veo la B. ¿No? Me gusta. La primera vez, sí. La B nacional a mí me gusta. Y en la B nacional ves muchachos realmente bajando tres kilos por partido. ¿No? Sí, sí, sí. Ves muchachos que si no logran el ascenso o no logran un puntaje, no es que no cambian la Bugatti. Pero por eso digo, cuando yo veo que llora, se pone a llorar Messi. No, en serio. Realmente, ¿viste? No hagamos teatro tanta historia. Lo vas a agarrar. Te jugás al fútbol. Sos el mejor jugador. Me parece fabuloso. Me parece muy bien que gane toda la guita que gana. No estoy en contra. Pero, viste, ponete a llorar y que todos se pongan a llorar porque lloran. Mirá, ya está. La verdad es que no... Eso es espectáculo. Y realmente lo ves en básquet también con los básquetes de los americanos, en la NBA. Se golpea, se pegó, se grita, y no sé cuánto. Nada. Esa emoción prefabricada. Lo que vi ayer no fue prefabricado. Lo que yo vi ayer fue una emoción y, además, en vez de la locura del frenesí, vi orden. Era una cosa muy fuerte. No, estapa de los diarios, de algunos diarios. Estoy viendo los portales. Muy pocos. La verdad que no... Estapa el resultado. No ese momento. Me parece a mí, me parece que en el mundo tenemos que volver a recuperar algo de la espontaneidad, algo de la novedad, normalidad. Los tipos que están jugando el fútbol en la cancha en Europa, fuera de Islandia, son tipos que el sueldo de un mes es lo que cualquier persona gana en cinco años. Yo no estoy en contra, pero entendamos eso. No, yo digo, no, no, en general. Yo no estoy en contra. Me parece barba. Me parece que es barba que un tipo talentoso se gana en mucha plata. No estoy en contra de eso. Lo que estoy... Lo que me doy cuenta es que perdimos la espontaneidad, perdimos la frescura, perdimos eso de ver algo que nos sorprenda en serio, no una sorpresa preparada. Y ahora nos vamos a sorprender. Yo qué sé. Estaba contando de lo de España y decía de que los resultados... Lo conté ayer muy corto, ganó el Partido Popular. Les recuerdo a todos que la Cámara de Diputados de España, las Cortes, tiene 350 miembros. El Partido Popular subió de 123 a 137. El socialismo perdió cinco bancas. El Podemos, el Partido Bolivariano, se quedó con las mismas bancas pero perdió muchos votos por un sistema que ellos tienen en el cual las bancas y los votos no están muy correlacionados. Y después bajó Ciudadanos y la verdad que no hubo ningún cambio. El Partido Popular una vez más exige que ellos quieren formar gobierno porque son la lista más votada, es muy lindo pero en el sistema parlamentario tienen que sumar 176 bancas. No importa, si vos tenés 137 no es 176. Y lo que exigen todos los partidos para formar coalición con el Partido Popular que tampoco le va a alcanzar pero si quisiera formar coalición, si quisiera poder llegar a acercarse al número, la exigencia del Partido Ciudadanos es una. El señor Rajoy no puede ser presidente, no puede ser primer ministro. De España, el Rajoy dice pero yo gané, ganaste qué, ganaste si tenés resultados, ganaste muy lindo, gané el partido, perdí el campeonato, eso fue lo que pasó. Así que para ganar el campeonato necesita irse Rajoy, Rajoy no se va a ir y si esto no es enero, vamos a enero, vamos a enero elecciones de vuelta. Sí, ayer estaba hablando de eso con la gente en un lugar donde comí y la primera observación, esto no es la primera vez que me lo decían ayer, decían, nos están forzando al independentismo, al pensamiento, pero no por, no porque seamos independentistas, me decía, sino porque el nivel de payasada que estamos viendo es tan grande. Yo no creo que solo eso, pero vamos a ver después del tema del independentista y cómo queda después de esto, pero vamos a primar nuestra canción. Dale. ¿Qué le parece? Vamos. Vamos, Tati. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo en exclusiva para Radio Jai. El observador internacional de lunes a viernes de siete a ocho por Radio Jai. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum desde algún lugar en el planeta analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Creo que es la primera vez que escuchamos a Justin Bieber, ¿no? Acá. Es la segunda. ¿La segunda? Ah, pensé que era la primera. La segunda, sí. Bueno. Ya la escuchamos hace varios meses. Debo decir que estamos con un muy buen récord de hace cuántos meses que ya estamos en el aire. Y como siete, ocho. Estamos en mes seis, entramos en diciembre. Sí, así que seis, estamos como unos seis meses en el aire. Sí, seis. Seis por cuatro, seis por cuatro, unas veintiséis semanas, ¿sí? Multiplicado por cinco, son ciento, ciento treinta, no, ciento treinta, ciento treinta programas ya hicimos. En cada programa tenemos dos. Son doscientas sesenta canciones y nunca repetimos una. Qué genio. Es cierto, nunca hemos repetido una. Doscientos sesenta canciones y nunca hemos repetido una, ¿eh? Porque somos muy variados. Y vamos a tratar de mantenernos así. ¿Cómo? Somos muy variados. Somos muy variados. Sí, sí. Y eclécticos. Y eclécticos. Hemos escuchado cada cosa desde coros mongoles rusos y coros mongoles hasta Justin Bieber. A regatón y Justin Bieber. Bueno, es el observador internacional. Incluye a los hinchas de Justin Bieber. Entonces, estaba contando, ahora hablando con Luis justamente durante la canción sobre el tema de qué pasa en Cataluña con respecto a las elecciones en España. Primero, quiero explicar que aún así el gobierno, el gobierno en funciones, que es el gobierno de Rajoy que está en este momento en funciones y que está tratando de formar coalición, no pinta que va a poder formar coalición porque el socialismo ya le dijo que no lo va a apoyar. Ciudadanos, que con Ciudadanos solo además no le alcanza, no le alcanza. Ciudadanos, el partido, Ciudadanos es un partido de centro, de centro derecha que podría apoyar pero dijo que a Rajoy no porque es corrupto así que no están dispuestos a ayudarlo pero aunque lo apoyen necesitarían también ayuda de los nacionalistas vascos que se odian con Ciudadanos y que además lo odian a Rajoy. No hay forma de formar gobierno, no cambió nada, es lo mismo, es más de lo mismo, van a unas terceras elecciones y la gente está bastante podrida, muy podrida. Muy podrida. en Cataluña, que es donde estamos en este momento, es distinta las cosas, son distintas. En Cataluña, primero que no ganó el Partido Popular, es la única provincia en toda España donde no ganó el Partido Popular. Acá ganaron los de Podemos, los bolivarianos, salieron primeros, pero los independentistas juntos, los partidos juntos independentistas hubieran sacado mayoría se hubieran ido juntos que no fueron separados en estas elecciones dentro de Cataluña. Pero además los catalanes se quieren independizar y la pregunta es ¿por qué? Y bueno, algunos porque quieren ser independientes, porque quieren el idioma, pero eso es una minoría. La mayoría es, no aguanta más a Madrid, no aguanta más el gobierno de Madrid, un gobierno de corrupción. Además, hay un tema importante que es la guita en el tema de Cataluña y esto es lo más importante. Cataluña contribuye el 33%, el 33% de la recaudación impositiva de España, un tercio, un tercio, y recibe de vuelta en inversiones el 7%. Y entonces el lema es España nos roba. Claro, es la California, es Buenos Aires, es Buenos Aires, es California, es en otros países las grandes ciudades que contribuyen con su dinero a mantener a partes más débiles de la población. Pero la verdad es que la plata termina en Andalucía donde la gente, por ejemplo, todos los chicos tienen una computadora, las autopistas son gratuitas, en Cataluña hay que pagarlas y hay menos ayuda del gobierno central. Y además está el tema, todo el tema separatista con un gobierno que está ahora, ¿se acuerdan lo que conté sobre el ministro de Interior que está investigado? Hoy salieron nuevas grabaciones donde el tipo directamente habla de arreglarse con los diarios de derecha para pasarles información para hacer caer ahora y todo un escándalo que además no puede ser visto en el Parlamento porque no hay Parlamento, porque hubo elecciones y no hay Parlamento. Y bueno, y en la situación en la que está en este momento Europa, que está con el tema de Brexit, hace que las cosas sean mucho, mucho, mucho más complicadas desde el punto de vista de que en España no va a haber gobierno y si va a haber un gobierno de minoría, cosa que quizás se pueda armar de una forma muy estrambótica, no va a poder pasar ninguna ley, con lo cual no sé cómo va a gobernar un gobierno que no pueda pasar ningún presupuesto. Están las cosas, están embromadas las cosas en España. Yo creo que la euforia que hubo ayer cuando abrió el IBEX, que es el mercado de acciones de Madrid, el mercado de acciones de Madrid ayer subió contra todos los mercados que se habían caído por el tema del Brexit, y después volvió a caer. Pero para que tengan una idea, las acciones de Iberia cayeron un 40%. Un poco exagerado, pero es decir, hay miedo de que la cosa esta no se encuentre una solución y que España de a poco la gente tenga miedo de venir a invertir a España, Inglaterra está con esa historia y se va a perder además todo ese dinero que se va a ir de Inglaterra a algún lado. ¿A dónde se va a ir todo ese dinero que invierte en Inglaterra porque está dentro de la Unión cuando se vaya de la Unión? Un tema interesante. Uno de los países que uno podría pensar es Irlanda, porque Irlanda queda dentro de la Unión Europea, se habla inglés, no tienen que cambiar toda la parte del idioma, tiene un sistema impositivo muy bueno, pero irse a vivir a Dublin, muy simpático, pero es una ciudad de Morondanga, es como irse a vivir con todo el respeto y el cariño a Corrientes. yo no veo a Corrientes convirtiendo en su centro financiero de Argentina con toda la simpatía que le tenemos a Corrientes y la comida a Corrientes y el chamamé que me gusta mucho. ¿Quedé bien, ¿no, Tati? Sí, está bien. Está bien, quedé bien. Sobre todo porque yo tengo familia de Corrientes. ¿Vos tenés familia de Corrientes? San Martín es Corrientes. San Martín es Corrientes. Bueno, pero es esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las otras opciones? Una es París y la otra es Frankfurt. Bueno, París, todo el mundo estaría contento del problema de eso, son varios problemas. Primero, tiene una tasa de impuestos muy alta, así que los banqueros no quieren ir a vivir a que le sacan el 75% con impuestos. Ese es un problema que tiene París. Segundo problema que tiene París son los árabes. La ciudad está llena de árabes y muchos de estas personas no van a querer vivir en una ciudad llena de árabes, aunque Londres tiene muchos árabes también, pero no como París, esto es cierto. Y además está el idioma, que la gente no habla francés, este no es el idioma, la lengua franca. Y los franceses no van a creer que se hable inglés en los bancos, no es fácil, no son tipos fáciles. Frankfurt, en ese sentido, tiene una ventaja y es que si se habla inglés... No tienen una historia de cariño tampoco. No, pero bueno, estamos hablando ahora de un centro financiero, pero ¿dónde van a irse los bancos? ¿A dónde se van a ir los bancos de Inglaterra para quedarse dentro de la Unión Europea? La otra opción sería Frankfurt, en donde hablar inglés no va a ser un problema si bien los alemanes... En Alemania se habla alemán, pero todo el mundo habla inglés, no hay alergia al inglés, pero Frankfurt es una ciudad extremadamente aburrida, extremadamente aburrida. Yo estuve muchas veces en Frankfurt, realmente la gente que vive ahí se quiere matar, no hay lo que hacer. La ciudad divertida de Alemania es Berlín, pero Berlín es un centro financiero, armar un centro financiero no se arma en dos días y la pregunta ¿dónde se van a ir? A Italia por supuesto que no, en España claro que no y bueno, hoy Gibraltar por ejemplo pidió y ofreció de que se vaya a Inglaterra y Gales que votaron a favor y se queden en la Unión Europea, Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar. Y Gibraltar no es un centro... Vos habías mencionado... Podría ser. Vos mencionaste que Gibraltar tenía... Podría llegar a ser. Recordémoslo de eso, que Gibraltar era un centro informático de jerarquía. Es el centro donde está todo el betting, todas las apuestas online, todas las grandes compañías están en Gibraltar. Porque ellos tienen un estatus impositivo en que no pagan impuestos en Gibraltar. ¿Es BWIN? Todas. BWIN, 888, todas las famosas, todas están en Gibraltar. Betfair, todas. Todas en Gibraltar. Y también habías dicho que es como un gran hard drive. Tienen además, hay mucha gente que tiene ahí, así es, que tienen centros de cómputos muy importantes. Gibraltar es muy chiquita, tiene 30.000 habitantes, el 10% de lo que tiene Islandia, pero un lugar que está abarrotado, ya no hay lugar. Para poder hacer un centro financiero tenés que poder construir, para construir vas a tener que ganarle tierra al mar como hizo Hong Kong. O sacar la base militar. Sí, la base militar no se va a ir, pero no porque siempre corren el peligro de que España los invada, o por lo menos... Sí, Gibraltar, aparte Inglaterra no va a querer perder la base militar, la base militar central, importantísima, estratégicamente en un lugar excelente. Pero aunque saque en la base militar, no hay dónde, créeme que no hay dónde, hay que construir edificios. La única solución que sería Gibraltar, si se pudiera quedar en la Unión Europea, cosa que probablemente no pueda, pero si ya vamos a ese escenario, es hacer lo que hizo Hong Kong con el aeropuerto. Hong Kong decidió hacer un aeropuerto, tenía un aeropuerto, yo entré al aeropuerto viejo de Hong Kong, vos veías a la gente duchándose desde la ventana de tu avión, entre el edificio se aterrizaba. Lo veías, veías a un tipo duchándose. Era una cosa impresionante, el Kaitak se llamaba el aeropuerto. Ellos deciden hacer el aeropuerto, el aeropuerto uno de los más grandes del mundo, y hacen una isla artificial. Y usan la mitad de todas las excavadoras del mundo que estaban haciendo ese aeropuerto. La mitad, ¿puedes entender? La mitad de todas las dragas del mundo estaban ahí. Para hacer una cosa así tenés que hacer, y Gibraltar, te recuerdo, está en el Mediterráneo, van a empezar los españoles a gritar esa agua es nuestra, no es tuya, no lo veo Gibraltar siendo, podría ser, pero no podría ser, pero no. Y la verdad es que la gente entonces ahora se va a hablar de que Escocia va a ser. Nadie se va a ir a vivir a un lugar donde llueve el 98% de los días. Estamos hablando de gente con familias. El banquero no es un robot. Igual en Londres llueve para el campeonato. No, nada que ver con Escocia. Mucho peor. Mucho peor. Escocia después hace frío. Además hace frío y viento. Es un lugar oscuro. Yo no sé si vos estuviste en Escocia alguna vez. Es un lugar oscuro, es decir, oscuro desde todo punto de vista. Luz, la construcción es muy oscura de piedra, muy negra. Es un lugar triste. Glasgow debe ser de las ciudades más deprimentes del mundo. Sería hacerlo en Edimburgo, que es la ciudad más simpática que ellos tienen, pero también, viste, tienen un festival en agosto, un festival de teatro de Edimburgo del Teatro Callejero. Y es ciudad universitaria. Y es ciudad universitaria, pero viste, no podés hacer ahí. Otras posibilidades quizás podría ser Copenhagen, puede ser, tiene que, o Amsterdam. Amsterdam fue un centro financiero muy importante, puede ser que lo pueda recuperar. Bélgica, que es el centro de la Unión Europea, Bruselas, está ahora con todo el problema de los árabes. Y dice, vos tenés que pensar que la gente tiene familia y si no se va a poder mudar. Pero tenemos que ir a nuestra tanda porque después viene la columna de Tati. Vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Mookie Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansado, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio Jai. La columna de Tati. Excelente. Hoy les voy a contar... ¿Viste que me da nota cada vez que yo lo digo? Este es excelente. Es que fue excelente. Tengo agencia de calificación, como Moodio Fitch, que dice triple A. Esta fue la columna de Tati triple A. Porque como yo veo el aire y cada vez estás más coordinado cuando se prende la luz, digo, excelente. No, bueno, pero lo que pasa es que yo sé en qué momento de la melodía, che. Claro, tenés mucho oído. Sí, dale. Bueno, hoy les voy a contar un tema que vos, Muki, hablaste en la semana pasada, contaste una mini nota sobre este tema, que es la cuestión de las sextorsiones. ¿Sí? Sextorsiones. Lo que tiene que ver con la extorsión. Vos decís cuando están haciendo sexo y te agarra... Y te agarra un tirón. No, 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 no. Es una cuestión bastante seria y aparentemente es como que está creciendo cada vez más a nivel mundial. La definición es muy básica. Es una extorsión sexual en línea, porque es a nivel internet, que se llama sextorsión y básicamente es cuando un delincuente usa información personal, ya sea imágenes, videos o cosas que permitan ver cosas de la otra persona, para extorsionar a las víctimas. Te voy a contar por ejemplo una mini historia que relató una chica de solo 17 años, una víctima menor de edad. Ella contó que él estaba asfixiando a un gato en un sitio de video charlas, estaban hablando dos personas y del otro lado estaba este delincuente asfixiando a un gato. Y este delincuente le dice a la chica que si no hacía lo que él pedía lo iba a matar. Eso es lo que cuenta la víctima. ¿Y cómo la amenazaba? Bueno, con un video que ella misma había filmado de sus pechos y se lo había enviado a él. A ver, no, no, no. La historia es así, perdón, me parece que tengo que corregir porque creo que no se comprendió. Él le dijo, yo te asfixio el gato si no mostrás tus tetas. Claro. Ella muestra las tetas, él hace un video de eso y después utiliza eso, utiliza, es verdad, utiliza eso para amenazarla. Ella, imagínate, está enfrente de este muchacho, de este delincuente. Va a asfixiar el gato para que no lo asfixie como decís vos. Dice, bueno, está bien, filmame. La filma. Tiene el video de sus pechos y después la amenaza con eso. Y le sigue exigiendo cosas. Obvio, todo tipo de cosas. Que lo vaya a ver en cierto lugar, que, no sé, que le siga mandando más cosas o si no le muestra todo eso a su familia, a sus amigos porque lo publica en su página de Facebook. Entonces, la chica está como atrapada, ¿entendés? Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto que te voy a contar más adelante, como la vergüenza, el miedo, que hacen que la persona no pueda denunciar a ese delincuente. Claro. Hay un centro que se llama el Centro de Investigación de Crímenes contra los Niños que se asoció que se asoció con una organización no gubernamental que se llama TORN que también se dedica a todo este tema de detener la explotación sexual de niños porque hay muchas páginas en internet que explotan sexualmente a los niños, viste, que hay sexo online con chicos y es como muy complicado y hay muchas páginas, perdón, hay muchos centros, muchas organizaciones que lo que hacen es armar perfiles falsos de niños y así atrapan a muchos de los delincuentes. Entonces, estos dos lugares se conectaron, se organizaron para explorar todos estos tipos de crímenes de abuso en línea que como te digo es como que comienza a tener cada vez más auge y comienzan a amenazar cada vez más a chicas sobre todo menores de edad. Entonces, ambos centros se asocian y lo que hacen es navegar por todos los sitios de internet y tratan de encontrar tanto víctimas como criminales y lo que ellos quieren hacer con este, hicieron un estudio, una encuesta y lo que buscan es crear conciencia sobre este problema porque hay mucha gente que no conoce este problema, me incluyo, yo antes de no escuchar esto no sabía que existía directamente. A vos nunca te pasó. Nunca me pasó. Si te hubiera pasado y el tipo, por ejemplo, un tipo que está con un gato y te dice que lo va a asfixiar. Yo no lo filmo. Vos no cooperás con él. No, no. Que ahogue el gato. Y si fuera tu gato. No, si fuera mi gato sí, lo hago tal vez, no sé. Es un tema de gato. Es un tema de qué gato sea. El pudor tiene que ver con la propiedad. La propiedad. Y sí, es como que me afecta más. ¿Quién es el gato? Ay, pobre gato. Bueno, Y estamos hablando de gatos animales. Sí, de cuatro patas. Sí, sí, sí. No quiero pasar a gatos, gatos. Bueno, lo que hizo esta organización no gubernamental, TORN, fue trabajar en conjunto con otras empresas tecnológicas que también están trabajando en esto de combatir este tipo de problemas. Y lo que hicieron fue como una especie de encuesta que la pusieron tanto en Twitter como en Facebook en formas de anuncios. ¿Sí? Eran como preguntas del estilo ¿Alguna vez sufriste acoso sexual? Si lo sufriste ¿Cómo fue? ¿Entendés? Unas preguntas básicas que estaban tanto en Twitter como en Facebook. Y así se fueron dando cuenta qué tipo de personas son las víctimas. Y enfocaron toda esta investigación en usuarios de entre 18 y 25 años. O sea, una franja bastante chica. Y ellos solamente esperaban con este estudio pocas respuestas. Un promedio de 200 respuestas. Y llegaron a un total de 1.600 personas que respondieron a estos anuncios. O sea que fue mucho más de lo que ellos esperaban en las víctimas. Y los encuestados en general respondieron en forma muy detallada muy específica cómo ellos fueron víctimas. O sea, no tuvieron ningún tipo de pudor ante este tipo de encuesta. Pero sí contaron que les daba vergüenza en el momento de contar a sus familiares por ejemplo. Pero como quieren que esto se termine o quieren colaborar con esto dijeron bueno, está bien voy a contar lo que me pasó lo cuento en forma detallada no tuvieron ningún tipo de problema. Tengo dos o tres de este tema dos o tres cosas que se me van ocurriendo. La primera de ellas es que la gente haya escrito algo no quiere decir que sea verdad. No, lógico. y el hecho de que ahora no tienen vergüenza y antes la tenían me causa un poquito más de sospecha ¿sí? De repente ahora quieren contar todo para que no le pase a otros pero a ellos le pasó eso es una. La segunda es hay una vidriera también pero además pensá esto 18 a 25 ¿es delito lo que hizo esta gente? Yo no sé. ¿Y por qué son mayores? Yo la verdad que no sé. El tipo dijo voy a matar a mi gato si no me mostrás tus tetas ¿es delito eso? ¿Qué pasa si dice voy a aguantar la respiración hasta que me muera si vos no me mostrás tus tetas ¿es delito? ¿o es un nivel ya de seres humanos que realmente si en una situación así este viste me parece no puedo hablar de las víctimas en general pero me pregunta pregunta me deja preguntas picando ¿no? Claro. ¿Qué decís a ti? Bueno una te la puedo responder la cuestión de la edad porque si bien el estudio estaba dirigido a mayores de 18 encontró que las mujeres son el blanco principal más de la mitad conocía al criminal o sea conocía al abusador y se hablan por video probablemente lo conocían previo previo al acoso ¿entendés? no era una persona desconocida habían tenido una previa charla y después vino el acoso no fue que de una hola ¿cómo está? hay un gato que lo está matando fue como que hubo una introducción pero vuelvo a preguntarme ¿es un delito? no, no el delito yo creo que es el acoso no, no de matar un gato no, el hecho de tenerte con ese video no sé no me sale la palabra pero la extorsión la extorsión me parece que ese es el delito sí, podría ser si hay un delito no quiero entrar en la parte legal los detalles pero es en el límite es decir la gente como vos decís alguien te dice que te va a matar un gato y matalo todos los gatos que quieras aparte son territorios virtuales cuando vos y yo éramos jóvenes yo recuerdo que nuestros padres nos advertían de territorios físicos del acoso la iglesia la iglesia la calecita es cierto la calecita el transporte público a mí nunca me advirtieron de nada el hombre de la bolsa la calecita la calecita era un territorio de peligro yo también no tenía pinta de chico frágil yo era muy grandote me imagino que eso no trajo debe ser una cuestión de vulnerabilidad percibida a mí por ahí es hoy en día el acoso virtual el acoso vía pantalla tiene tanta gravedad como el estoy totalmente bueno no es lo mismo que te toquen a que te hablen no, no por ahí digo yo no estoy seguro no podemos creo que uno no puede extender empezamos de vuelta con la ofensa uno no puede extender su persona más allá de su cuerpo claro vos no tenés una vos no sos algo más allá de tu cuerpo claro porque si no estás diciendo que vos sos algo de tu imagen claro vos sos el cuerpo lo demás viste es un problema tuyo claro cuando es pantalla pero además el tema que ella cuenta lo del gato yo que sé viste no quiero decir no la conozco la chica es una chica de 6 años quizá vulnerable etcétera pero viste muchas luces no tiene no no me acuerdo también en la época de los saqueos en Argentina en los van a hacer una entrevista a las a las a las las villas de emergencia en los alrededores de Rosario ¿no? entonces aparece una delegada de uno de los barrios de emergencia con un gato y dice si el intendente no viene hoy a hablar con nosotros este gato va a la parrilla pobre gato y no 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 ahí termina la nota pero son también son territorios de sí sí claro bueno también los niveles aparte la exigencia sexual que hay permanentemente hay una exigencia de es decir yo creo que la gente tiene más le da más importancia o le da más lugar en su vida al sexo del que le daría si no fuera por la presión de afuera ¿no? como que el sexo no solamente está en todos lados sino como una presión obvio y también sabemos que sobre todo en la época actual rige más la capacidad de hacer cosas en públicos que en privados no entendí o sea la gente tiene más soltura en lo público que en lo privado en la intimidad puede ser puede ser también sí bueno en lo privado y en lo público tenés que seguir a ti todavía sí voy a decir algunos datos más antes que nos vayamos lo que te quería decir de la edad la mitad de las personas que respondieron a esta encuesta tienen menos de 18 años cuando comenzó el abuso entonces por eso yo te digo que una de las preguntas sí te la iba a responder porque ellos si bien apuntaron a mayores se encontraron con que eran menores la mitad o sea de las 1600 la mitad eran menores cuando comenzó el acoso porque en ciertos casos el acoso duró incluso hasta varios años no unos meses o un tiempo entonces fue como una cuestión más complicada y el 54% de las víctimas que reportaron este tipo de acoso fueron blanco en redes sociales en todo tipo de redes sociales el 41% en aplicaciones de mensajería y fotografía y solo el 9% emite las aplicaciones tipo Tinder las de citas y el 49% en general dijo que experimentó sextorsión en más de una plataforma como que los acosadores están en todo tipo de plataforma digital no solo en las redes sociales y otra cosa que te quería contar es que hay tanto acoso en línea como físico porque muchas de las víctimas declararon haber sido violadas o atacadas sexualmente por alguien que previamente las amenazó en línea como esto que te decía si vos no me venís a ver no sea tal lugar yo publico este vídeo entonces la chica va a ese lugar con un miedo terrible y ahí es acosada físicamente y el tema de la vergüenza es muy importante porque un tercio de las víctimas respondió que nunca confesó este tipo de incidentes por vergüenza a sus amigos a quien sea entonces prefirieron tratar de solucionar ellas el problema y ahí es cuando se acrecenta porque te digo te invitan a cierto lugar vos vas no sabes qué hacer no tenés ayuda entonces eso lo complica y la falta de leyes en este tema también porque no hay una ley una cuestión legal que aborde la sextorsión entonces lo que hacen las víctimas es quejarse por ejemplo si yo recibí el acoso por facebook que hago me comunico con facebook y digo mirá tenés un abusador que me está abusando o acosando y facebook dice bueno no hay ningún tipo de ley que abarque esto o dice bueno está bien vamos a hacer un proceso pero el proceso es muy largo no puede ser la policía tampoco claro entonces es complicado es como que alguien te llame por teléfono a vos por teléfono y vos te quejes a la compañía telefónica escúchame yo que sé el correo porque te trae cartas que no te gustan claro recibo mensajes que no me gustan quejarse a facebook que querés que tenga un tipo como en china un tipo por cada uno que pone la noticia otro que la borra después se quejarían antes de irnos a la canción te quiero decir una cosa cuando yo en skype cada tanto cada tanto me llega de alguien hola que tal y yo digo quien sos y siempre es una chica de 25 22 años que dice estoy aburrida y quería hablar con vos a lo cual yo siempre contesto lo mismo que es en inglés porque siempre es en inglés go away andate andate desaparece por supuesto a veces no son ni mujeres a veces son pero esto ocurre todo el tiempo me ocurre a mí que no soy exactamente el mejor blanco para acoso pero ocurre ocurre perdón ¿hay mejores blancos para acoso? y claro primero los más débiles las mujeres la gente yo no sé si es un tema de mujeres o hombres primero que en general se acosa poco a los hombres porque no es el mercado como está el mercado de faltas mujeres y hay sobrenombres para acosar es un tema de mercado como cualquier otro mercado como el mercado de las drogas es un mercado pero es cierto también que entre las mujeres hay más vulnerables y menos y claramente una chica de 14 o 15 años que haya pasado un poquito mal que haya sido bullied o cualquier cosa un poquito nada más y está claro que no prueban con una si deben probar con 50 y les sale una, dos o tres y les alcanza claro pero a mí me llama mucho la atención porque el abusador en este caso no es que le está pidiendo plata ¿entendés? lo que vos habías contado era por plata me acuerdo entonces tenés algo a cambio pero en este caso la gente lo abusador lo hace simplemente por el hecho de que se goza eso pero la gratificación es como lo que habíamos hablado una vez Tati no podés medir la gratificación de otro yo no sé lo que se siente ser Tati y Tati nunca va a saber lo que se siente ser Muki cada uno tiene niveles de cosas que le dan placer a mí me dan asco las aceitunas o el vino y la gente se vuelve loca y le da mucho placer la gratificación es algo muy personal a uno es ver haber logrado que una chica se levante y le muestre las tetas online y a otro es tocarla y a otro es al contrario poder levantársela y llevarla a comer y no sé cuánto y a otro no sé cada uno tiene su sistema gratificatorio cableado de la forma que lo es de hecho hay masoquistas gente que tiene placer porque le ha sufrido dolor es decir no es ni entonces uno no puede decir que uno es más lógico que el otro depende de los niveles de gratificación y cuánto tenés que trabajar para esa gratificación nos tenemos que ir nos volvimos filosóficos pero mirá que bueno que estaba la columna vamos a la música de lunes a viernes Mookie Tenenbaum es el observador internacional por Radio High viajero incansable cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High ahora si nuestros últimos minutos en nuestros últimos minutos y voy a terminar hablando de Brexit y dónde está la situación en este momento varias cosas primero que hoy las bolsas se dieron vuelta y están subiendo la verdad que no hay motivo para que suban pero nunca nos olvidemos que hay demasiada liquidez en el mundo demasiado dinero como hay interés negativo la gente toma préstamos y debe menos al final que al principio entonces hay mucha liquidez y se está volcando de vuelta al mercado accionario vamos a ver cuánto aguanta eso si aguanta pero bueno pero hay cosas muy importantes primero de todos ayer Cameron sacó a todo el mundo las dudas dijo que va no va a ser un segundo referéndum no es un dos los dos mejores de tres si no 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 es un referéndum y listo pero para eso que hagan Pedro Papel y Tijera Pedro Papel y Tijera si y dijo que igual no piensan en elegir primer ministro hasta el 2 de septiembre porque se van de vacaciones no es decir si si no en serio se van de vacaciones así fue el anuncio fue hoy también varios dijeron no podemos hablar porque nos vamos de vacaciones así que se terminó es decir muy serio todo muy serio la Unión Europea depende de los señores que se van de vacaciones pero ayer salió algo muy importante y vamos a hablar de eso y es la respuesta de los países que se quedaron los países que se quedaron quieren ir hacia una unión de lo que están tratando de hacer Alemania y Francia a crear un superestado donde ya no se puedan ir los estados un país un país como Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos y Europa en donde no haya ejército solamente un solo ejército el impuesto sea en todos los lugares igual porque si no la gente viste en Estonia paga el 10 y en Francia el 75 y el mismo código penal en todos lados no que algo sea un crimen en un país y el otro no y las fronteras estén bajo el control de ese estado no de los países chicos Polonia ya lo mandó a pasear a Alemania y le dijo que no y ya otros varios pero los que sí van a decir que sí puede ser que entre ellos lo construyan por supuesto con una moneda única es decir son los países que están en el euro Polonia no está en el euro recordemos que Polonia tiene su moneda el zloty la república checa no está en el euro la república tiene la corona checa la cron es decir donde está en la Europa del Este por ejemplo el euro y el euro está en este momento solamente en en Hungría y en Grecia y esto que mencionan algunos periódicos la idea de Texas de salir de salir de eso vamos a hablar después en otros programas vamos a hablar de los demás países mira Texas fue independiente fue una república durante unos años no no es serio no es serio Estados Unidos tuvo ya una guerra de secesión y fue la guerra de la famosa guerra del civil que fue por el derecho a seceder de los estados del sur que se querían ir y bueno esa es la diferencia de una confederación y una federación la Unión Europea es una confederación con el derecho a salir una federación no permite salir España dice que es un país federal y no se pueden ir pero no se pueden es una cuestión de ahora así que vamos a ver bueno se nos terminó el programa una vez más ¿no Tati? sí interesantísimo hoy fue un gran programa mañana sí mañana estamos vos y yo solos Tati así que espero pero el jueves estoy con vos pero el jueves el jueves estás acá sí sí así que el jueves estamos de nuevo en la dupla genial en Buenos Aires el dúo dinámico es que yo con ves acá me río mucho así que bueno voy a tener que tratar de no reírme tanto me tienta mucho ah vos decís que no te dejas claro yo me río y vos no ves que nos reímos pero me hace reír mucho pero bueno mejor Tati antes de despedirte decís por favor la hora y la temperatura que no alcanzamos a decir al principio del programa sí actualmente son las 7 y 58 y 8 y 2 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires hace mucho frío hace más frío que acá bueno chau hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana Muki hasta mañana oyentes en 23 horas regresa el observador internacional